Bueno, este tipo de encuentros son centrales para nosotros en investigación porque es el lugar donde nos reunimos, digamos, para reflejar el trabajo que se hace durante todo el año. En este caso es el vigésimo cuarto encuentro nacional de docentes e investigadores del área contable, así que vienen docentes de todo el país, investigadores, a contar cómo desarrollan en sus proyectos de investigación las líneas que tienen en cada instituto y cátedra de sus unidades de origen, así que central para nosotros realmente. Esto está dirigido a toda la comunidad, no solo a los investigadores, porque es una manera de divulgar todo lo que hacemos en investigación durante el año, poder charlar, tener un espacio para reflexionar y dar a conocer las distintas líneas de investigación que se están trabajando. Tenemos 35 trabajos presentados en esta oportunidad de diferentes universidades del país, está la UBA, está Misiones, está Córdoba, está La Matanza, no, perdón, Lomas de Zamora, bueno, La Plata. Y las temáticas son variadas, hay ocho temas a tratar, distintas líneas de investigación y, bueno, es el espacio que todos los años abrimos como para divulgar por dónde van los avances de conocimiento en la disciplina contable. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.